Integrantes de Acción Radical Antipatriarcal, conformado por mujeres a favor del respeto a la dignidad de las mismas y contra la violencia hacia las féminas, marchó ese fin de semana del Templo de Santo Domingo de Guzmán al Zócalo Capitalino, exigiendo al Gobierno del Estado y a las instancias competentes el cese a la violencia en contra de las féminas luego de que del año 2010 a la fecha se tengan registros de 225 mujeres asesinadas y que en la mayoría de los casos se han quedado impunes. Armadas con machetes, vestimenta negra y tonos morados, además de ir cubiertas del rostro, explicaron que es una forma para resguardar su integridad, los machetes representan el derecho a defenderse y la autodefensa y finalmente su forma de lucha. Acción Radical Antipatriarcal somos un grupo de mujeres indignadas, algunas de las cuales nos autodenominamos feministas. Procedemos de diferentes ámbitos, espacios y lugares del mundo y a pesar de no conocernos previamente, nos hemos unido ante el dolor y la rabia común por la grave situación de feminicidios que crecen día a día en Oaxaca y en todas partes. Lamentaron la complicidad que existe entre los niveles de gobierno y las instancias responsables de investigar y aplicar justicia a los responsables de estos asesinatos. Por lo que señalaron, estarán vigilantes del actuar de las mismas, así como pugnar por erradicar el machismo que existe en la sociedad. Ante esto decimos basta, nos rebelamos y decidimos organizarnos fuera de instituciones como partidos políticos, ONGs y dependencias de gobierno, pues en su mayoría reproducen la misma lógica del sistema patriarcal que nos oprime y porque creemos en nuestra capacidad a la hora de actuar juntas. No tenemos miedo en decir que nuestras acciones serán en el marco del feminismo, ya que entendemos a este como un camino para romper jerarquías y autoritarismo, como un camino hacia nuestra libertad, sin colocarnos por encima de nadie, pero tampoco y mucho menos por debajo. Una propuesta que externaron es la autodefensa como una necesidad de seguridad, así como el reconocimiento y reapropiación de su cuerpo y su vida, partiendo del rechazo al paternalismo que a decir de las manifestantes es donde se genera gran parte de la violencia contra las mujeres. No somos pobres mujeres, sino mujeres fuertes que no se conforman, no callan y luchan. Uno de nuestros objetivos es evidenciar la ineptitud por parte del gobierno para cambiar la situación, así como su complicidad y la de otras instituciones como la familia, la iglesia, la escuela y los medios de comunicación en la permanencia de la misma, creando impunidad. Con imágenes de Antonio Reyes, informó para MVM Televisión, Celestino Chacón.